¡Suscríbete al canal! Muy bien, la primera nota se titula Y bueno, tal cual, el título ya es prácticamente la nota pero pues nada más así como para tener un poquito más de contexto más amplio pues resulta que el 20 de febrero a las 6 de la tarde Hora de Corea se lanzó su reciente canción titulada Encore que marcó su primer lanzamiento desde su salida de su agencia JYP Entertainment el mes pasado A las pocas horas de su lanzamiento la canción se disparó al número 1 en las listas de iTunes Top Songs en al menos 40 países Esto pues obviamente es en todo el mundo incluidos los Estados Unidos que es un mercado pues muy amplio, ¿no? como ya sabemos A las 4.16 de la mañana del 21 Mark se dirigió a Twitter para celebrar su logro y escribió Me despierto y tenemos 40 números 1 incluyendo el número 1 en lista de canciones de Estados Unidos y pues bueno, tal cual, ahí termina la nota pero pues sí, como se habrán dado cuenta GOT7 no depende pues de JYP Entertainment como ya nos están mostrando ahora pues ellos tienen el talento suficiente para brillar dentro o fuera de la empresa Otra nota rapidita pero no menos importante es que Varo, miembro de B1A4 finalmente ha anunciado su baja militar Bien, pues así tal cual el 21 de febrero Varo compartió una publicación en Instagram para anunciar su regreso y vamos a leer qué es lo que escribió Dice Sargento Chasunu que es el nombre real de él 30 de julio del 2019 al 20 de febrero del 2021 ha sido dado de baja de forma segura gracias a todos los que me esperaron y me animaron todo este tiempo para compensar la espera volveré con un gran proyecto antes de eso estoy planeando concretar una fecha para que nos encontremos por un rato así que por favor esperen un poco y a nuestros oficiales y asistentes de instructores que han pasado por buenos y malos momentos conmigo siempre están trabajando duro pero aguanten un poco más y les apoyaré para que sean todos dados de baja de forma maravillosa gracias y los quiero a todos y por último concluimos esta segunda nota pues con esta foto magistral de Varo pues ya como él menciona dos años después de su largo servicio militar y pues listo para volver con V1A4 por cierto antes de que se me pase no se olviden de checar mi video pasado que es una reseña o intento de reseña hacia un libro pues por el cual estaban juzgando a Ayrin de Red Velvet fuera de eso continuamos con la programación habitual muy bien pues este video iba a ser un poco más largo pero decidí recortarlo ya que este fin de semana como muchos se habrán dado cuenta pues salieron demasiados casos de supuesto bullying entonces pues vamos a ir hablando rápidamente sobre eso nada más bien entre los supuestos buleadores tenemos a Sujin miembro de G-Idol en la que incluso ella escribió una nota este y pues obviamente ya ya dio su declaración al respecto también tenemos a Kim So-Hye una actriz y no estoy mal también tenemos a una más que es Park Hyesoo y pues también incluimos a hombres como lo sería Mingyu de Seventeen aparte hay un caso curioso que es el bueno este que voy a mencionar supuestamente mencionan que de Luna Chu es una buleadora o sea la verdad es que desde la persona que menos crees por el simple hecho de que es 100% tierna y ahorita está salvando al planeta con su programa también mencionaban que había otra de Luna pero no la verdad es que es Hyunjin pero de Strike Kids o sea el chico y pues posiblemente él te haga bullying con su hermoso rostro porque la verdad en una misma semana bueno fin de semana mejor dicho desde el viernes al domingo han salido todavía más casos de estos de supuestos buleadores pero pues ya no sé si tomarme esto tan en serio obviamente yo sé que pues esto del bullying es algo delicado pero sin embargo pues muchos ya salieron a desmentirlo tal es el caso de Sujin que ella admitió que sí llegó a probar el cigarro algunas dos ocasiones pero por curiosidad y de ahí en más no lo tocó también ella misma dice sí yo era muy rebelde pero nunca tuve que ver con bullying y a la persona que supuestamente ella bulió ella misma dijo que ellas dos eran amigas ajá o sea contó toda una historia y pues a fin de cuentas dice que terminaron peleándose ajá pero a palabras y por teléfono después dice que ella se disculpó y de ahí en más fue eso pero es una pelea de amigas en la que después pues la otra chica le guardó rencor prácticamente o sea son peleas infantiles a fin de cuentas por a que me entiendan también pues en los otros casos ya unos tomaron acciones legales otros pues nada más se salieron a desmentir pero la verdad es que mientras no haya pruebas porque al parecer todos han dicho que tienen pruebas y ninguno las ha mostrado y mientras no las muestren pues no podemos tomar esto como 100% real pero bueno fuera de eso espero que este video les haya sido interesante les haya sido de muchísima utilidad no se olviden de suscribirse darle like comentar compartir con tus amigos con tus peores enemigos y también no te olvides de activar la campanita si no ya sabes que tus favoritos pueden caer en el flop fuera de eso me retiro y nos vemos hasta el próximo video y nos vemos